Hay que trabajar para forjar la máxima unidad, repito, en función a una propuesta clara, a qué debemos hacer. A mí me parecería un error catastrófico, es decir, juntémonos sin ver qué vamos a hacer. Y es como este Congreso actual, que no saben, ha visto, no aprueban ninguna ley, no hay gobernabilidad, no hay nada. Se tiene que hacer un proyecto con mayoría para salvar la economía, con unidad para generar gobernabilidad. No es cuestión de después de llegar. Así pasó en la transición. En la transición tenía que ser corta, se quedó un año, no tenía agenda, no se sabía qué hacer. Había mucha gente nueva, disquenca, ¿no? Murillo, Núñez, ¿y dónde estarán? Que salieron corriendo y hubo un fracaso que permitió el retorno del MAS. Cuando uno en Nicaragua o en Argentina, o la transición de Bolivia, no entra con una agenda clara y con mandato, cuando tenga el anuncio que hacer, se lo daré. Yo sigo trabajando en decir qué hay que hacer y sigo hablando con mucha gente para generar la máxima unidad de los que son verdadera oposición. No vamos a engañar que hay algunos que se disfrazan. Si a ciertas alturas alguien pretende decir que el alcalde de Santa Cruz es opositorio, soy Messi.